Guache mal creado, si no me equivoco lo trae una mujer, si lo trae una muchacha Pues aquí vamos mal creado, hubo un accidente, ojalá todo esté bien, se está incendiando un carro al final de la pista Ojalá esté bien, por el favor de Dios Que transa mal creado, bienvenidos a un nuevo video, andamos modo bélico hoy, miren Y luego la gorrita que me regalaban mis compas de Iron Training De cuando recién empecé y llegué a Guadalajara, mira aquí dice Iron Training Publicidad no pagada viejo, pero los vatos son a toda madre, la neta Y tiene muy buena ropa Pues el video de hoy viejones, vamos a ir a las carreras Voy a ver si me puedo subir a uno que otro carro, porque es de clasificación Me invitó mi compa Jaime Villalobos, es bien camarada del Juan Tamir Ya me había invitado a otras ocasiones, pero no había podido ir O pues no andaba grabando y es como de que, si me dan ganas de ir Pero decía, no voy a grabar nada, así de pura historia paliza Mejor me espero para cuando ande haciéndole los videos de YouTube Y se llegó la ocasión y pues hoy vamos a ir Así que acompañen a ver que pasa Y pues como andamos modo bélico mal creado, vamos a ir en este, miren Es un Mercedes, ya cabrón, hable bien Un Mercedes Benz C250, ahí nomás, mira Está bien bélicón de eso, anda igual que yo el viejo Mira, la neta que qué chulada de carro, eh Con interiores rojos Si esto es chulada, no me imagino lo que voy a ver allá Ahí traigo, no les puedo decir en video Wow, 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 wow Ah, no es cierto, traigo mis pinches perfumes Crema y todo eso, porque soy muy, soy muy vieja, no es cierto Soy muy delicado, soy muy delicado, marcado La fina En cuestión de cosas de la piel Y me va a acompañar, es mi compadre Pero es el esposo de mi cuñada No sé cómo se le dice Pero ahorita lo van a ver Y de él viene la palabra malcriado A él se la copié Ahorita le voy a preguntar a él a quién se la copió Para que ustedes sepan Yo no sé para qué hablé apuntándole al carro Nombre, unos genios Le digo que de él viene la palabra malcriado Ahorita le vamos a preguntar a ver si a él A quién se la copió Porque muchos me ponen Eh, no sé si esa palabra la usaba uno de Badabun No seas copión Se los juro por mi vida Que yo nunca había visto a ese personaje que me dicen ustedes Yo no se la copié a él Yo se la copié a mi camarada, a mi compadre Y ahorita van a ver Él a quién se la copió Y a lo mejor sí se la copió a él Pero aquí en Hermosillo se usa mucho esa palabra Malcriado, Buki, Lepe Es como un niño pues eso de malcriado O que te portaste mal Qué malcriado eres Pues así, así que acompáñenme Ya no voy a hablar tanto porque les quiero enseñar de carros Coches, quemada de llanta Y desmadre Me llamó la atención que el árbol Dije, traigo una botella de agua y la voy a tirar Le voy a echar agua Pero parece el árbol de las cagadas Aquí miren Todo alrededor está Será el árbol de las cagadas Lo voy a regar Para que sigan saliendo más cagaditas Pues miren Ahorita le pregunté a mi camarada Jaime Para qué es esto Y ahorita me está diciendo Pa' qué, compadre Él es mi compadre Jaime Mire Aquí le voy a dejar el Instagram Pa' que vayan a seguirlo Esa madre Te cuenta que le quitas la batería No, no la batería La alternadora ¡Ponte la ch***, mamá! Simón Y se le descarga rápido la pila Pues a esos carros Ok Es para también quitarle el peso del alternador Pues Y ya nomás ahí Simón Sí, que le quita potencia al alternador Órale, órale Pero mucha gente dice que es normal Y hay mucha gente que dice que es un mito Órale Es nomás malcriado clásico Y con un motorzón Y luego el efecto que le ponen Pues mira Qué belleza, neto Y todavía lo hacen de carreras Nomás Qué chulada Digo yo ¿Por qué casi más los carros clásicos Los convierten así? Es porque Tienen mejor carrería O aguantan más No, malcriado ¿A ustedes qué dicen? Vaya motorzón A la verga, neta Qué chingón está, neta Pero vean nada más Lo que tenemos aquí, malcriado En Hermosillos, viejo En Hermosillos La Chevy 2022 Irá 775 HP, viejo No sé cuántas hay aquí en Sonora Pero esta debe ser de las únicas Yo creo Qué chingona Qué chingona Qué chingona está Muchas felicidades al dueño Se nota que le gustan Le gustan los carros al viejo Y más las trocas Porque esta madre Vale una feria Vale una feria ¿Qué dice, malcriado? Luego hacemos un video En una bombera así Miren qué chingona está Casi no trae bombera Lo de las picas Pero ve nomás, malcriado Esta belleza A ver a cuál le va Se va a estar buena esta No sé por qué Pero siento que va a estar buena Esta carrera Sí, güey La de mi copa Pero la neta No sé si la trae el Jaime O su jefe Según yo La trae el Jaime Guaje más creo Si no me equivoco Lo trae una mujer Qué chingón Que a las mujeres Le gusten Lo de las carreras Miren Si lo trae una muchacha Algo bien Vamos a ver Vamos a ver Qué tal más ching sale Es la Track Hub esa Ya me enamoré Qué chingón Que se avienten A las carreras Las mujeres Chelly Este también lo corres tú Ahí me pones en los comentarios Porque te acabo de ver Correr en el Draster Y en el video de este También viene tu nombre Aquí vamos mal creado Hubo un accidente Ojalá todo esté bien Se está incendiando un carro Al final de la pista Ojalá esté bien Por el favor de Dios Ojalá esté bien el piloto Vamos a despejar el área Por si tiene que salir la ambulancia Tienes razón Pero sí Vámonos bien Otro día ya aquí en la pista Neta que me siento Como en la película de Rapi Furioso En la 1 Cuando se van al desierto ¿Sí se acuerdan? Que están jugando muchos carros Y la madre Porque esta madre casi está Para la salida de Hermosillo Pues casi no hay nada Para acá para el final No soy de mi madre Pero nunca hayas estado Arriba de un carro Hago bien El Mustangcito Del compa Jaime Y de todos los que están aquí Mira Pura belleza Pura belleza Viejones Mira nomás Aquí anda el Juanito Aquí anda el compa Juan Va contra aquel El papá del Jaime Contra el clásico Que trae Que más creo es lo que le decía Mira la muchacha Corriendo draster Analogía Contreras Representando a las mujeres Que gustan las carreras Hicieron semáforo en rojo Por algo Por eso apagó el motor Mejor Ya se renoró otra vez Porque Si es un carro Aceite Y tal Y tal Y tal Maliciana Madera Y anda apreciendo A mostrar Todo Mira aquí está La llora La llena Todo viene Todo Ahí anda alistando Jaime su garra Vamos a ir al viejón, compa cheliz, allá en su draster, el viejo, alistándose todo, alistándose, nomás draster del compa cheliz, vamos viejo, mira nomás el motorcito, en su pinche madre, ya listos todos, ahorita van a correr el canal este, contra la pulga, que trae sonido y todo, ay nomás, se va a poner bueno, se va a poner bueno, de eso está larga la cola, mira, el compa cheliz, ahí al frente le corre a su papá, está larga la tirada, está larga la tirada, vamos a grabar todo, vamos a grabar todo, ah que chingón este, no sé cual sea, pero está bien chingón, no sé si estarán guardando el espacio, que pedo, ya recorrí todo, que chingón está viejo, todo, mira ya están alistando todo, que pendejos hoy, no me digas, esos están ahí porque lo jalan pues, no había visto la cuerda pues, no la había visto, con razón, y se de joven y la pinada me han creado, se de joven y la pinada, bueno marcados, espero les haya gustado el video, les prometo para la próxima, subirme a uno de esos carros, de muy pocos segundos, ya sea yo manejándolo, o de copiloto, ahí veremos, pero se los prometo para la próxima, cuando grabe un video así, a la joven, meto hasta la moto, así que si les gustó el video, denle like, activen la campanita, y suscríbanse, nos vemos en una nueva, malcriada, carreras, chau, 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 Gracias.